¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estoy muy entusiasmado con nuestro invitado. Pero antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y, además, es tu manera de apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Yan Li. Bienvenido, Yan. ¿Cómo estás? Estuvo perfecta la presentación. ¿Algún dato freak tuyo, más allá de que aprendiste a programar solo y tenés 21 años para romper el hielo? Que leo cerca de 60 libros al año. Eso es más de un libro a la semana. Sí, efectivamente. Siempre tengo tiempo apartado durante el día para leer, incluso a veces estando en la oficina unos 20-30 minutos. Y casi que, como regla antes de dormir, siempre leo. ¿Qué respondés cuando te preguntan, eh, Yan, ¿qué cojones es Examedi? Yo les digo que Examedi es el Uber de los servicios médicos. Imagínate un Uber, pero en vez de las conductores hay enfermeras. Y en vez de, digamos, bueno, en el caso de Uber Eats, en vez de comida, son servicios médicos. Así que reemplazamos la necesidad de ir a laboratorios. ¿Cómo llegaron a el nombre, dentro de las mil variaciones que podrían haber elegido? Sí, de hecho, nosotros tuvimos tres variaciones de nombre. Comenzamos con, bueno, en verdad nos llamamos por una semana o dos semanas, Saludando, por justamente el juego de palabras DANDO SALUD. Entonces partimos con Saludando, dos semanas después nos dimos cuenta que nadie hacía esa relación de DANDO SALUD. Que para mí fue, era obvio, o al menos lo escuchaba, pero no todos lo hacían. Luego de eso cambiamos a un nombre que era un juego de palabras de Medicina Universal en Casa. Y eso nos dejó en MediUC, MediUC, pero claro, Universidad Católica, entonces ahí claramente hay un conflicto porque termina en UC. Y justamente entre yo y mis socios estábamos ya cansados de cambiar tanto de nombre. Y fuimos a un evento, de hecho, de Platanos Ventures, que fue un tipo de after office. Y ahí dijimos, necesitamos un nombre nuevo. El que nos ayuda con el nombre se lleva un premio. No me acuerdo cuál era el premio. Y ahí, me acuerdo que un programador de Platanos en ese tiempo dijo, examedi, examen en médicos. Sacamos el celular, buscamos los dorminios, estaba todo disponible y dijimos, ese es el nombre. Y con eso nos quedamos. David, que estás escuchando, en el mundo en el que vivimos, donde estamos mega bombardeados con mensajes, marcas, hay una cantidad de marcas, millones de marcas dando vuelta, que tu futuro cliente o tu cliente no tenga que decodificar a qué te dedicas, es un win. Entonces, examedi es un tremendo nombre. ¿Cuál fue y cuál sigue siendo tu plan de marketing, cabrón, para crecer? Nosotros, efectivamente, crecimos mucho a costa de marketing, pero marketing de todo tipo. O sea, por un lado, más de lo tradicional, digamos, online, digital, paid media, que son los anuncios pagados. Por otro lado, y yo creo que es nuestro fuerte, es el marketing de guerrilla. Ya que, para los que no saben, es justamente hacer cosas, pensar fuera de la caja y hacer cosas y probar si funcionan o no. Te doy un ejemplo. Nosotros, en algún momento, me imagino que a ti te enfermó, perdón, me imagino que a ti te visitó una enfermera y lo que hacíamos en los comienzos era, las enfermeras tenían unos folletos que decían tu vecino se acaba de atender con examedi. Y cada vez que visitaban a alguien y vivían en un departamento, y obviamente tenían vecinos ahí, los pasábamos por abajo de la puerta. Entonces, claramente, eso genera un nivel de cercanía, digamos, a alguien de mi comunidad, alguien en mi círculo cercano, digamos, usó este servicio. Y ya como que rompes esa barrera del paciente, cosa que te confía en ti un poquito más. Y obviamente que, bueno, hemos hecho mil proyectos más, pero justamente solo un ejemplo. Se juntan en la oficina. ¿Cómo hacen el brainstorming? La verdad es que el equipo como tal funciona de tal forma que todos pueden proponer ideas. Sí te diría que en un comienzo, efectivamente, mucho de mi rol era pensar cómo podemos tener un paciente más hoy. Entonces, claramente, mi rol día a día era pensar en estas ideas, pero todos del equipo aportaban. Hoy en día ya tenemos un equipo de growth, que justamente es este tipo de marketing, mucho más ligado a la experiencia del producto. Así que te diría que es una mezcla un poquito de todo. Y para mí la verdad es que casi todas estas ideas surgen cuando estoy leyendo libros. O sea, me acuerdo que la gran mayoría surgieron con un libro que se llama The Cold Start Problem, de Andrew Chen. Y justamente ese libro habla de cómo crecieron empresas como Reddit, por ejemplo. Que es un marketplace, ¿no es cierto? Donde no puedes tener demanda sin la oferta, digamos. En este caso, una comunidad. Y ellos crearon mil robots para poner artículos en Reddit. Para que la primera persona que entre piense, ah, aquí ya hay una comunidad. O, por ejemplo, las historias de, creo que era PayPal, que les decían a comerciantes en eBay, yo quiero comprar tu producto, pero solo sé que te puedo pagar por PayPal. Entonces el comerciante creaba una cuenta de PayPal y así adquirían usuarios. Así que leyendo todas esas historias, la verdad es que uno se pone bastante creativo. A ver, para mí el marketing como tal no es solo que llegue el paciente. Para mí también es que el paciente vuelva, ¿no es cierto? Para mí toda esa vida del paciente es parte de marketing. Entonces la verdad es que lo que hacemos también es que una vez que visitamos al paciente, de repente hacemos este experimento de dejarle, por ejemplo, un gift card. Porque no sé, si tú te haces un examen de sangre, claramente tienes hambre porque tienes un ayuno. Entonces la enfermera te deja un gift card. Y eso provoca una sensación de este wow factor en nuestros pacientes. Cosa que los mismos pacientes nos empiezan a recomendar a otras personas. Nosotros hoy en día tenemos un NPS, un Net Promoter Score, que es este indicador de, en el fondo, qué tanto las personas te recomiendan, de 92. Cosa que en la industria de salud nadie más tiene ese rating. Así que para nosotros mucho de lo que es marketing se divide en adquisición, que justamente son estas ideas creativas, paid media, pero también un plan de asegurarnos de que el servicio en la casa sea muy, muy bueno. Y luego un plan de marketing de seguimiento a la persona. A veces hay ciertas maneras en las que los pacientes interactúan con Examedi que pueden ir generando como esta, digamos, esta lógica de correos, de como retargeting de correos, pero con contenido valioso. Entonces le damos contenido de salud, de repente incluso le damos contenidos de qué está pasando en el mundo a nivel de salud. Así que nuestro plan de marketing involucra mucho que constantemente estén viendo el logo de Examedi. Todos creemos que creamos contenido valioso. En tus palabras, ¿qué es ese valor? Para mí el valor del contenido valioso, creo que quizás porque estamos en Chile principalmente, es un poquito más fácil definirlo. Es simplificar el contenido que ya existe, pero que, por ejemplo, cuando yo lo leo, o cuando personas de Examedi lo leen, no hacen mucho sentido. Por decirte algo, hoy en día en Estados Unidos, o a veces incluso acá, si tú buscas dolor de cabeza en Google, aparece la respuesta, digamos, el artículo de Clínica Mayo, que está allá por Cleveland, creo, en Estados Unidos. Cosa que, obviamente, no tiene nada que ver, porque yo estoy en Chile buscando el dolor de cabeza en Chile, pero ellos lo explican de una manera bastante simple, pero tampoco rescatan como la escritura, digamos, o la cultura del país, ¿no es cierto? Entonces es un lenguaje muy, muy técnico. Así que el contenido valioso, en mi punto de vista, que estamos generando es, tenemos un plan justamente de que nosotros seamos la primera respuesta a todas las preguntas de salud que estás buscando, totalmente gratis, y si es que llegaras a necesitar un servicio, ahí es donde los pacientes contratarían Examedi. No tengas miedo a comenzar. O sea, justamente estamos hablando de este concepto del MVP, el producto mínimo viable, y la verdad es que nunca hay un momento en el que te vas a sentir que tu producto está suficientemente bueno para mostrarlo. Me imagino que lo mismo con campañas de marketing. No existen campañas perfectas. Uno siempre tiene que ir iterando, mejorando, cambiando la segmentación de a poco, los presupuestos. Así que mi consejo más grande sería comenzar e ir probando. ¿Qué cagazo, o cagazos, puede ser en plural, of a caps, te has mandado? Sí. A ver, yo diría, uno fue durante la apertura de México, porque la verdad es que Chile y México son monstruos muy distintos. Asumir que porque una campaña funcionó, va a funcionar en todos lados. Creo que eso es una, quizás suena muy obvio, pero bastante difícil de realmente entender, simplemente por temas de cultura. Lo otro que te diría es que, a medida que las personas van justamente creando este plan de marketing, siempre tienen que pensar en lo que es online y offline. Yo creo que uno de nuestros errores más grandes en el comienzo fue que, de todas maneras, en proporción, dependíamos mucho del online. Y uno ya llega a un cierto techo en el que simplemente no puedes seguir metiéndole más billetes, digamos, a Google y Facebook. Tienes que buscar otras maneras de adquirir a tus usuarios. Así que diría que, desde un comienzo, ser conscientes de eso. A nosotros nos faltó un poquito pensar fuera de marketing pagado, pero ya hoy en día, por suerte, tenemos esa cultura de probar muchos canales de adquisición. Cada vez que se haga publicidad offline, esto ya es cambiando un poquito el tema del consejo, no necesariamente uno puede medir el impacto de ese proyecto. Obviamente, por ejemplo, si pones un cartel, pero sí diría que es muy, muy importante que te cuestiones qué quieres lograr. O sea, las metas subjetivas de poner un cartel al lado de la carretera, por ejemplo. Entonces, creo que a veces muchos equipos dicen quiero poner esto porque tiene visibilidad. Pero no, la verdad es que tiene que haber un fundamento un poquito más desarrollado que eso, aunque no sea cuantitativo, puede ser netamente cualitativo, pero es muy importante cuestionarlo y de esa manera yo creo que muchos equipos se ahorrarían dinero porque van descartando proyectos que realmente no tienen tanto impacto o quizás no pueden tener tanto impacto. ¿Canal de marketing favorito de todo lo que mencionaste? Igual medio obvia la respuesta, pero vamos a ver si la repetís para conseguir pacientes. Bueno, voy a partir por la obvia y después por la segunda, quizás, para ser más dinámico. La obvia es el offline. O sea, lejos el offline, generar como esa viralidad, digamos, en las personas. Por darte un ejemplo, esto yo lo aprendí porque me di cuenta que Airbnb, una empresa tan grande, 70% de las ventas de Airbnb vienen por un canal orgánico. Y cuando yo me di cuenta de eso, era como, ahí está la razón por la que esta empresa es tan grande. No dependen de marketing y el producto puede seguir creciendo. La segunda más obvia te diría que, bueno, en verdad es Instagram, depende del producto también, pero siento que hoy en día muchas personas y me incluyo, tenemos horas del día simplemente bajando por Instagram. Entonces creo que es una manera directa de como entrar en el subconsciente de las personas. No tiene que ser necesariamente con anuncios pagados, pero sí con contenido, por ejemplo. El contenido de alguna forma debería integrarse en el feed de esa persona, que no sea tan serio todas las veces. Pero creo que Instagram es una muy buena herramienta para hacer branding y que te conozcan. Está llegando el momento de despedirnos. Si David quiere saber más de Examedi, Ian, de seguirte, ¿cuáles son o cuáles son los mejores canales para hacerlo? Yo creo que LinkedIn para mí es lo mejor. Ahí se pueden enterar de todas las cosas que estamos haciendo en Examedi. Siempre publicamos como las nuevas funcionalidades, las nuevas alianzas, todo lo que hacemos. Y también en lo personal, quizás por la edad, pero lo que más uso es Instagram. Así que mi Instagram es Ian con cuatro A punto PY. Ian punto PY con cuatro A. Con una sola A estaba tomado en su momento, obviamente. Llegó ahora sí el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Soane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javierarroberanzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. También mi red favorita es LinkedIn. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones eso es lo más importante para decirle al algoritmo que el podcast está bueno y ranquemos mejor, nos remotiva. Nos escuchamos en el próximo episodio y Jan ¿Sabés lo que le dijeron a David cinco minutos antes de enfrentarse a Goliat? No me acuerdo Leí el libro pero no me acuerdo Ponele onda Está bueno Es un chistonto es un chistonto es un chistonto A veces funciona a veces los invitados se ríen No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo